Descubre el litio y uranio en los Andes peruanos Minera canadiense Encontró yacimientos de litio y uranio en Andes peruanos Foto ilustrativa Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron Whatsapp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron Whatsapp Lima, Perú, AFP La minera Macusani Yellow Cake, filial de la canadiense Plateau Energy, halló un yacimiento de litio y uranio en un lago prehistórico cubierto de lava en la región andina de Puno, en el sureste de Perú, informó la empresa este martes Con lo ya perforado vemos que nuestros recursos de litio van a sumar entre 2,2 y 2,5 millones de toneladas de carbonato de litio y nuestros recursos de uranio subirán de 130 a 132 millones de libras a la fecha, dijo el gerente general de Macusani, Ulises Solís, a la AFP Grande fue nuestra sorpresa cuando hemos encontrado litio de alto nivel Nosotros íbamos por uranio, pero al ver los resultados de las perforaciones a 80 metros de profundidad en el yacimiento, nos abrieron los ojos, añadió Este yacimiento, descubierto en el segundo semestre de 2017, está situado a 4.500 metros de altitud en una región andina fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte del lago Titicaca Solís afirmó que Macusani puede llegar a ser la mina de litio más grande del mundo, con mayor producción que las existentes en Chile, Bolivia y Argentina juntas Ahora, el mayor yacimiento de litio en producción está en México, según el gerente La empresa necesita una inversión de 800 millones de dólares para comenzar a producir el litio y uranio en este yacimiento, que ocupa la tercera parte de un antiguo lago La compañía venía haciendo prospecciones en esa zona desde 2007 y hasta ahora ha explorado apenas 8.000 hectáreas de las 92.000 que posee a partir de fusiones y compras de concesiones a otras compañías Macusani se convierte en el primer yacimiento en el mundo que contiene litio y uranio, destacó el gerente de operaciones de Plateau Energy, Laurence Stephan, quien dijo que la producción empezará a fines de 2020 Hemos conversado en Alemania con Volkswagen, están interesados en tener litio, indicó Stephan tras señalar que Perú puede comenzar a exportar carbonato de litio por unos 500 millones de dólares anuales en 2021 Descubre el litio y uranio en los Andes peruanos, Federación Alemana de Fútbol, rechaza acusaciones de racismo de Ozil, recuerdan a Víctor Benítez como un periodista fiel a su estilo Atacante mata a dos personas y hiere a 12 en un tiroteo en Toronto, accidente deja tres fallecidos en San Pedro endo 4.000 pesos